Baby, tengo una botella Genesí, una rubia que parece Tennessee Casi, casi nos fuimos del Plasic para ver Netflix, pero no eres así Baby, tengo una botella Genesí, con una rubia parece de Tennessee Casi, casi nos vamos del Plasic para ver Netflix, pero no eres así Yeah, quiero un film de Miami, eso lo sé, 3-0-5 y la 5-12 Nalga redonda, le digo las percoses, se lo pongo después, dice que no me conoce Dímelo, José, que ya no estamos imitando voces Podemos pedirte unas cuantas botellas Rosé, pero yo sé Cómo que a ti te gusta el Genesí, tu boca me dice que no, pero en tu mente está diciéndote que sí Dime qué fue lo que pasó ayer Baby, tengo una botella Genesí, una rubia que parece Tennessee Casi, casi nos fuimos del Plasic para ver Netflix, pero no eres así Ferrari, Enzo, ya estoy al nivel que ni pienso, por el humo, humo, humo intenso Otra botella Genesí, otro Philly, otro Twenny Lo que tú pagas de casa, yo lo tengo en cada tenis, Philly Plain Jimmy Choo, que lo que es, dime mami, dame luz, también tengo Balmain Pero tú, no quieres Rosé, mami, porque yo sé que lo tuyo es Genesí Tu boca me dice que no, pero tu mente está diciéndome que sí Dime qué fue lo que pasó ayer Baby, tengo una botella Genesí, una rubia que parece Tennessee Casi, casi, casi nos fuimos del Plasic para ver Netflix, pero no eres así Baby, tengo una botella Genesí, dime si esta noche está puesto pa' mí Casi, casi nos fuimos del Plasic para ver Netflix, pero no eres así, yeah Baby, de noche no me acuerdo, todavía sigo que me pierdo Solo sé que yo te llamé, te dije, te quiero ver, me dije, te deja eso, mami Eres tú, dame luz, ¿dónde que te metiste? ¿Es por el Genesí que no me entendiste? ¿O por qué le dije a tu amigo? Si te pregunta, no le diga que me viste Baby, tengo Genesí, yo le dije que no, pero él sigue insistiéndome que sí Dime qué fue lo que pasó ayer Baby, tengo una botella Genesí, con una rubia que parece Tennessee Casi, 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 nos fuimos del Plasic para ver Netflix, pero no eres así, yeah Eladio Carrión Kazoo Dímelo, Koku H-Town Dímelo, Kano Oreo Beaks Kazoo Eladio Carrión Andre Cos Andre de Giant Tome Doctor Vuelo, Kano Jó Y Fue X